Hola, ¿cómo están amigos? Quiero mandarle un saludo muy, muy, muy cordial a la Pepa, a la Pepa de Razzuri. Yo creo que en Provivencia necesitamos, necesitamos un cambio, un cambio importante. Necesitamos gente con nuevas ideas, pero sobre todo gente que ha estado vinculada durante muchos, muchos años a la comuna. Y la Pepa, estamos seguros, estoy convencido, que es la que va a traer y aportar las ideas nuevas que Provivencia necesita. Pepa, seguro que ganamos.